Miren gente, estoy imprimiendo un cubito de calibración y vamos a ver si quedó funcionando ya el sensor de filamento. El sensor de filamento van al sitio del fabricante y les dan las instrucciones en clipper para que sepan cómo se activa y cómo se configura dentro. Ahorita se las pongo en pantalla, miren. Ahí lo voy a sacar y vamos a ver qué hace la impresora. Ahí la impresora va a ejecutar este, el macro o el comando de pausa, no sé si es comando o macro, el que trae definido de clipper. De pausa y vais a estacionar en una esquina. Ahí nos da la chance de aventar la impresora hacia adelante y hacer el cambio de filamento, es decir, ahí le podemos mover y este tendrá que reanudar sin problema. Vamos a ver si lo hace. Ahí este traje la cabeza para adelante, la moví manualmente. Nomás que como estoy grabando con el celular y con el celular estoy controlando. Tuve que dejar de grabar. Pues miren, vamos a meter aquí el filamento para que lo detecte. Y cuando se pone el foquito azul ese que ven allá, cuando está el foquito ese azul, eso quiere decir que ya detectó el filamento. Y vamos a darle acá en la computadora que continúe. A ver qué hace. Debería de continuar la impresión justo donde se quedó. Ahí está el cubito. En el continuo. Justo, justo donde se quedó. Entonces ya quedó eso. Ahora vamos a hacer el mesh, pero déjenme y les muestro la configuración así rapidito para que ustedes lo están haciendo, sepan qué onda, cómo se configura. Este es el sensor que yo tengo, el BigTreeTesh, el SFS versión 2.0. Entran aquí al GitHub del fabricante de BigTreeTesh y les da el código para Marlin. Para Marlin, me parece que aquí está arriba el de Marlin. Miren, él les está diciendo cómo lo configuran a Marlin. Y aquí abajo está el código para Clipper, para definirlo en Clipper. Entonces de aquí yo copié todo. Nomás le quité esta parte de pausa, que este es como un macro que yo no tengo definido, entonces lo quité y listo. Pero así me jaló directo con el código. Lo que es el encoder es el movimiento de atascos. Bueno, este sensor trae también detector de movimiento de atascos, pero yo no lo voy a utilizar, lo dejé desactivado. Lo único que hay que utilizar es el sensor de si está o no está activo el filamento. Y de ahí de la documentación de GitHub sacan todo. No tienen que andar inventando nada. Ahí se pueden guiar. Bueno, pues estoy aquí configurando lo que es el BetMesh, lo que es esta opción, el BetMesh, el que haga una malla, el que calcule una malla antes de imprimir. Es un comando que ya incluye Clipper, es una función, lo que es BetMesh y BetMesh Calibre. Es para que vaya y toque varios puntitos de la cama y no saque la malla. Eso no lo inventé yo ni nada, no se tiene que programar. Es una función que ya trae Clipper integrada y para usarla pues nomás tienen que documentarse, ¿verdad? Para que aprendan a usarla. Es muy fácil usar el BetMesh y el BetMesh Calibre. Solamente le tienen que indicar aquí en la configuración de BetMesh donde quieren que comience, en qué punto de la cama y donde quieren que termine. Son solamente dos coordenadas y luego aquí le dicen más abajo, donde dice Probe Count, le dicen cuántas veces quieren que toque. O sea, digamos tres veces así y tres veces asá. Ahí ustedes le indican la resolución de la malla. Entonces yo aquí ya lo tengo configurado. Vamos a probarla, vamos a hacer que nos haga la malla. Para que nos haga la malla, lo primero que voy a hacer es hacerla que se vaya a Home, la máquina. Voy a hacerla que haga un Home. A ver qué anda haciendo. Estaba muy cerquita del Home, ahí estaba casi en la esquina. Ahí está terminando de hacer el Home, miren. Ya está haciendo el Home de Epic. Primero fui y toco allá y luego allá en el fondo. Y ahora va a tocar en Z. Y una vez que tenemos el Home, gente, ahora sí. Vamos a hacer la malla. Para que nos haga la malla, miren, vamos aquí donde dice Hey Map, mapa de altura. Y le vamos a dar nomás aquí en calibrar. Le damos calibrar. Y la impresora debería ya empezar a tocar en todos lados para hacer la malla. Vamos a ver si toca. Me trae un pedazo de filamento que le tengo que quitar, pero ahorita no importa. Para este ejercicio no nos pasa nada, nomás para que vean cómo se genera la malla. Vamos a ver si toca. Y ahí, gente, ya nos terminó de medir la malla. Vamos a verla ya en la computadora a ver cómo andamos. Miren, aquí nos generó ya la malla. Y nos dice que traemos una variación bien grandota. Este, como de dos milímetros casi. Pero es porque tengo sucia la cama. Voy a limpiar la cama y a quitarle el pedazo ese de filamento que trae pegado. Y la voy a poner a que la haga de nuevo a ver qué resultado nos da. Bueno, gente, ya le di una limpiada allá a la impresora. Ahora sí ya está limpiecito el cristal. Ah, pero se me olvidó algo. Antes de hacer la malla, se debe de enderezar la cama. En esta, para enderezarla con la Trident, se hace con esta función que se llama Z-Tilt. Y lo que va a hacer es lo que ya les mostré. Es que va a tocar en las tres esquinas y nos va a enderezar el plato. Nos va a dejar el plato lo más derechito posible. En cada impresión, la impresora al comenzar va a hacer eso. Va primero a buscar Home. Luego va a hacer el Z-Tilt. Y finalmente va a hacer la malla, el Mesh. Entonces vamos a hacer que nos haga ahí el Tilt. Bueno, ahorita ya quedó el nivelado de la cama. Ahora sí, vamos a proceder a hacer el Mesh. Miren, acá, gente, vamos a darle que nos haga el Mesh de nuevo. Miren, aquí como tenemos el punto más alto es de 0.7 y el más bajo es de 0.8. O sea, tenemos como 2 milímetros de diferencia. Algo bien brutal que con esto no se podría imprimir. Pero como les digo, es porque estaba sucia mi cama. Tenía ahí unas basuras y probablemente tocó sobre las basuras. Vamos a darle calibrar otra vez. Ahora sí tenemos ya la cama limpiecita. Y tenemos la cama bien nivelada. Entonces ahora nos debería quedar un Mesh muchísimo mejor. O sea, la diferencia entre el punto más alto y el más bajo debería ser mucho, mucho menor. Miren, acá la cama ya comenzó a hacer la malla. Ya hice los tres primeros puntos. Ahora va por el medio. La tengo configurada en una malla de 3x3. Es decir, va y toca en nueve puntos de la cama. Y van a pensar ustedes que es muy poquito para esta cama tan grande. Pero ahorita les muestro otra función que está bien, bien chida. Ahí va a tocar el último punto ya nomás, miren. Vamos ahora sin el software a ver la malla que nos creó. Bueno, miren banda, la malla nos sigue dando una diferencia de poco más de un milímetro de diferencia, miren. Aquí abajo, aquí tenemos menos uno y acá tenemos punto tres. Miren, esta es la parte de enfrente de la máquina. Esta de acá es la parte de enfrente, esta es la parte de atrás y este es el rinconcito. Entonces lo que nos está diciendo es que tenemos ahí el centro como un poquito caído, aunque yo pienso que puede ser por la temperatura. Voy a calentar la cama y la voy a hacer otro Mesh. Bueno banda, aquí subí la temperatura de la cama, miren. Ya la tengo seteada a 80 grados. Y ahora vamos otra vez a sacar otro mapa. A ver ya calentada cómo cambia la malla. Vamos a que nos haga otra malla. Bien, ahí va a empezar a sacarla. Ahora sí ya con la cama caliente. Ahí va a empezar a tocar los puntitos. Y mientras la impresora saca la malla, miren esos pitidos que oyen. Es allá Francisco que está teniendo problemas con unos drivers de una CNC que le andan volviendo loco. Y ahí ya nos generó nuestra malla. Vamos a ver cómo andamos ahora de valores. Miren, ahora traemos una diferencia igual de poco más de un milímetro. Algo está pasando por ahí. Yo creo que tengo que hacer una muy buena limpieza de la cama porque la traigo sucesona. Me está dando una diferencia de décimas el día de ayer. Incluso con la diferencia de un milímetro de bifracción que traigo en la cama. Por medio de la malla no debería tener problemas para imprimir porque se debería de adaptar. Ahora les quiero presentar otra cosa, gente. Les quiero presentar CAMP. CAMP es un código que está aquí de estos vatos. Que no lo voy a pronunciar, es impronunciable. Pero este es un código que permite hacer una malla, hacer la malla justo alrededor del objeto que van a imprimir. Es decir, no va a hacer la malla alrededor de toda la cama como lo está haciendo aquí. Sino que va a medir justo en los perímetros del objeto que vayan a imprimir. Y así una malla mucho más chiquita, lo que es mucho más exacto. Y este proyecto les permite también hacer una pequeña purga al inicio. Yo ahí implementé los dos. Les quiero mostrar cómo funciona este proyecto. Está bien chido, la neta. Ahí la impresora ya hizo el home. Y luego hizo la nivelación de cama o tilt como viene en la mía. Esta es mi secuencia de inicio. Y ahora, miren, está empezando a hacer el mesh. Pero solamente alrededor donde va a imprimir los cuadritos. Si se fijan, ya no lo está haciendo en la cama completa, miren. Lo está haciendo nomás en un lugar muy chiquito. Que es donde va a estar la impresión. Y eso es justo lo que quería que hiciera. Que es lo que hace CAMP. Luego debería hacer un pequeño purgado. Y ya comenzar a imprimir. El purgado también es adaptativo. Lo va a hacer ahí cerca de donde vayan a hacer la impresión. A ver, yo no vi que hiciera la parte del purgado. Se me hace que esa parte está fallando. Voy a tener que ir allá otra vez a Clipper. Mirar el código. A ver si me aventó un error o algo. Porque la verdad, neta, que no veo el purgado. Pero bueno, la malla adaptativa ya quedó. Bueno. Pues ahí está nuevamente terminando de hacer el mesh. Vamos a ver si ahora sí nos hace el purgado. Ya fui allá a Clipper y le hice unas modificaciones al código. Pienso que ya encontré lo que estaba mal. Lo que me estaba faltando. Vamos a ver si ahora sí hace el purgado. Y ya se parece ser el purgado. Va muy despacito. Levantando un chingo filamento. Muy bien. Ahí hizo el purgado. Y ahora sí para que ya empezó a imprimir. Aventó una gotota de filamento. Hizo prácticamente un charquito de filamento. Pero pues sirve como purgado, ¿verdad? Esta era la idea de que purgara al principio. Bueno, gente, miren. Ahí nos está dejando las primeras capas ya decentes. Hizo el purgado. Hizo el mesh este adaptativo. Nomás donde lo debe hacer alrededor del objeto. Entonces hasta ahí vamos. Perfecto. Miren. Ahí para ya la impresión. Y esta es la purga que nos hizo. Miren esta chiquita. Miren esto ya se soltó. Cuando se enfría todo se despega muy fácil. Miren. Acá está como está imprimiendo los costados. Miren. Traigo un poquito de problemas ahí con las retracciones. Con los pelos. Pero eso ni se los pongo en video. Un test de retracciones es muy fácil. Y hay muchos videos en YouTube sobre cómo quitar los pelitos esos. Son problemas de retracciones. Y pues miren. Ahí quedó ya la purga. Que es lo que te quería. Vamos a avanzar. Bueno gente. Hasta aquí llegamos en este video. En el próximo video. Les voy a dar una guía basiquita. De cómo calibrar ustedes mismos sus materiales. Y tengan muy buen rendimiento. Incluso con materiales muy baratos. También vamos a estar imprimiendo nuestro primer proyecto. Un poquito más complejo. Vamos a emplear un Benchy grandecito. Como siempre recuerden suscribirse al canal gente. Los canales como este. Que son para gente lista. Que le gusta usar su cabecita. Tenemos muy poquitos suscriptores. Ya se la saben que los canales con morritas así chidas. Pues luego luego agarran suscriptores. Los canales para gente lista. Son un poquito más difíciles. No tenemos nada en contra de las morras chidas. Si yo quisiera una. Pero pues suscríbanse a este también. Tiren paro. Y pues nada gente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau.